Si tu hombre quieres un suplemento para prevenir todo el tema de la próstata o si ya estás en una edad que te has visto afectado a nivel de próstata para mejorar esa situación, ese suplemento es el Sao Palmetto con raíz de ortiga de Nutrilite. Este suplemento está diseñado específicamente para la salud prostática del hombre. Sabemos que a partir de cierta edad los hombres tenemos una expansión de lo que es la próstata, de esa glándula que se encuentra en nuestro sistema reproductor masculino. ¿Qué pasa en estas situaciones? Se llama hiperplasia benigna de próstata. Es benigna porque no tiene ninguna complicación, pero sí genera muchas dolencias y malestares, incomodidades a nivel del sistema urinario. ¿Por qué? Porque la próstata está entre, no pasa entre ella, el conducto urinario por el cual hacemos pipí, orinamos. Cuando esta próstata, esta glándula se hace más grande, lo que hace es comprimir ese tubo que pasa por el medio de manera que la orina es difícil de expulsar, quedan residuos de orina, hay dolor, pueden haber infecciones. Es decir, es un tema más que peligroso, incómodo y mengua mucho la calidad de vida de los hombres a partir de cierta edad. Por lo tanto, interesantísimo este suplemento a base de saupalmeto o palma enana, una palmera enana, y raíz de ortiga que te va a ayudar a promover esa desinflamación de la próstata o ese engrandamiento de la próstata para mejorar todos los signos y síntomas que tienes, sobre todo a nivel de orinar, para que puedas así vivir más y vivir mejor.